¡Suscríbete al canal! Hola, mi nombre es Belém Alemán e interpreto a Jessy. Yo soy Tayatzin Ponce, interpreto el papel de Santi y esto es para... ¡Alucin! ¿Qué tal, alucinados? Estamos en una emisión más de Alucina con el teatro para Alucin. Y aquí me encuentro con el alucinante elenco de la obra Estás Muerto. Y, ¿quién de ustedes chistes me podría regalar una pequeña hipnosis de la obra para que se vayan enterrando a sus alucinados y vayan a darse esta alucina teatro? ¿Quién se la lleva? Hola, nuevamente me presento a Abraham Martínez. Pues bueno, la obra toca la temática del bullying, en la cual estamos viendo un chico que estuvo envuelto en esta situación, que lo llevó a tomar ciertas decisiones que, pues bueno, conllevan a bastantes consecuencias, que de verdad espero que cuando vayan a verla todos hagamos un poco de conciencia sobre esta situación, que no es un tema nuevo, sino que a veces se nos olvida lo que está realmente pasando en las escuelas, en casa, etc. Y al ser un tema tan polémico como es el bullying, y un tema actual y de moda, veo que son varios personajes, me imagino que buscan tener varias miradas, varios puntos de vista, si están hombres, mujeres, y para que todas participen, ¿me podrían ir regalando cuál es su participación de la obra? Bueno, mi papel es Matt, realmente es un chico, pues tímido, que ni siquiera conoce al protagonista, pero lo mata, a final de cuentas. Bueno, mi papel es Kathy, y soy la exnovia de Fernando, el protagonista, y pues ella tuvo mucho que ver en hacerle el bullying y la violencia, entonces pues recayo en eso. Bueno, pues yo interpreto a Fernando, que es el protagonista, y pues bueno, la verdad, a mí en este proceso me ha tocado tener bastante trabajo en cuanto poder interpretar a Fernando, poder ver todas estas situaciones, estos momentos que lo conllevaron a tomar decisiones incorrectas en su vida, desde casa, cómo lo trataban sus padres incluso, y ciertas autoridades en el colegio que también lo conllevaron a cerrarse el mismo, y a cerrarse las puertas a las soluciones que podría haber. Bueno, mi personaje es Jessy, y mi personaje es un poquito más rudo, por esto de que tampoco conocía a Fernando, entonces, si Jessy ya es ruda, pues el hecho de que la hayan matado sin conocerlo, aún genera como más resentimiento. Mi personaje es Santiago, él es del equipo de fútbol, es el galán, él le roba a la novia al protagonista, por ahí tiene como, no les voy a contar más, pero se supone que es como la persona que a Fernando le hubiera gustado ser, entonces todo esto como conlleva también a las consecuencias que son el final del personaje. Y para ponernos un poquito más técnicos, ¿quién es el director de la obra? ¿Y cuál es el mensaje que pretenden brindar al público? Bueno, pues nuestro director es Alan Haciel, la verdad, él nos está llevando por un proceso bastante bueno, creo en lo personal que a todos nuestros compañeros nos ha estado ayudando bastante con nuestra creación de personaje, y con que en serio estemos llegando al punto que queremos llegar, para poder transmitir y que se vea el mensaje que queremos que el público vea, y no solo el público como los jóvenes, etcétera, sino también los padres que hagan conciencia. Eso ahí va, el público que tienen en el objetivo, ¿ustedes como chavos pretenden llegar a terminar los adultos? ¿O cuál va a ser recién de la obra? Sí, de hecho, es una obra muy compleja y muy completa, porque no solamente abarca el tema hacia los chavos de secundaria o de prepa, de hecho nos involucra a todos. De hecho, me gusta mucho la obra porque nos muestra cómo, no quiero mencionar psicópata, pero sí un asesino, cómo lo vamos formando la misma sociedad. Sería como un psicópata, no más o menos. Sería como un psicópata lo que intenta reflejar entre todos. Y de este lado, ¿cuándo recibieron el guión, qué sintieron y qué los motivó a seguir en esta obra? Pues, en lo personal, a mí me sorprendió mucho y más porque no hago este tipo de obras, pero me quise arriesgar a hacerlo, ya que para mí es muy importante y un avance, pues, muy bueno en mi carrera analizar este tipo de textos que son más complejos ya y ir a fondo, como en los ensayos, como decía aquí mi compañero, sientes demasiado en los ensayos las cosas que dicen, es muy impresionante y queremos hacerles ver esto a las personas. Pues, a mí en lo particular me gustan mucho estos temas acerca del bullying, porque realmente es algo que se vive a diario, que está permeado en la sociedad, pero que muchas veces no le damos la importancia de vida, pues, porque creemos que ya es algo viejo, que ya no existe, pero transmitir ese mensaje de que puedes hacer algo, pues, está súper padre. Entonces, a mí me encantó el texto, la verdad. Y para que nos puedan dar un poco de lo que se pueda vivir en esto, una experiencia que les haya causado dentro de los ensayos, llegan realmente se enojando con el otro, ¿qué se provocan o qué hay de motivación en ustedes para provocar en el escenario? Bueno, vamos a compartir una experiencia entre mi compañero Tayatzen y yo, puesto que hay una como riña entre Fernando y Santi, porque, pues, como ya lo mencionó anteriormente, le quita la novia a Fernando, entonces, pues, ¿a quién le gusta que le quiten a su novia, no? Entonces, por favor, compañero, danos más detalles de esto. Pues, pues, no, la anécdota es que, pues, tenemos por ahí escenas en donde hay un poco de contacto físico, un poco fuerte, entonces, ha habido por ahí unos pequeños accidentes, que un braquet atorado en el labio, que de repente un golpe mal dado o cosas así, pero, pues, fuera de eso creo que no nos hemos enojado, ni mucho menos, es como, pues, gajes del oficio. Y, en Alucin, nos gusta mostrar el talento de nuestros entrevistados, me pueden regalar cada uno una línea de su personaje, como que una pequeña prueba de como si fuera una grabación en vivo, yo salgo de cuadro y volvemos con ellos. Y entonces te pones la máscara, ¿no? Una máscara que oculta tu rostro Un rostro que oculta el dolor Un dolor que se come a tu corazón Un corazón que nadie conoce Como vieron, alucinados, son un elenco joven, pero muy alucinante, recuérdenos, ¿dónde pueden encontrar boletos, dónde va a ser, fechas y redes sociales? Bueno, nos pueden seguir en la página de Facebook como Cultura Mercadológica, así como también en Instagram, y, pues, estrenamos el primero de agosto en el Teatro Charles Chaplin a las ocho de la noche y los boletos también ya están en preventa para que si gustan, pueden conseguirlos dirigiéndose en la página mandándonos un inbox o también con algunos de nosotros ¿Cuánto va a tener el costo? El costo es por ochenta pesos en preventa Hasta el veintitrés de junio ¿A qué hay algo más que quieran agregar para que vayan más motivados nuestros alucinados a saber sus obras? Pues que el estreno es el primero y vamos a estar todos los martes de agosto en el Charles Chaplin a la misma hora, a las ocho de la noche y es una obra que no es exclusivamente para los jóvenes sino que desde los papás, los hermanos sí se recomienda quizá como de doce años para arriba por la temática que se trata y las escenas que se pueden mostrar pero fuera de eso es una obra pues para todos prácticamente así que pues vayan a verla los esperamos con mucho gusto Y recuerden alucinados no dejen de seguirnos estamos en Alucin como Facebook, YouTube Alucin04, Instagram y Twitter Esto fue una emisión más para ¡Alucin! Y nos vemos a la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!